Estamos al lunes 28 de noviembre de 2016, estamos preparando la microclase, aquí están las señas de la fonolimia, podemos ver dos, re, mi, fa, sol, flas y si, cada una le pusimos un color como el método Kodaly y aquí arriba está la tablita de los colores con el nombre de las notas, nuestra clase va a ser el nombre de las notas musicales, enseñársela a los niños, algo muy sencillo, y luego hacer un juego didáctico referente a quitar los colores del cuadrito y que los niños se guíen por el color y la seña para colocarlos en dicho cuadros. Podemos observar que aquí hay una parte donde están las oraciones, en las oraciones, la primera es el nombre de las notas musicales, aquí está la respuesta, do, re, mi, fa, sol, la si. Aquí vamos a hacerle una pregunta a los niños, que es la segunda frase, ¿cuántas notas son? Bueno, ellos tienen que contar con sus dedos cuántas notas son y pasar a un niño al pizarro para que la nota quede en el espacio. Y la tercera frase es, cada nota musical tiene una seña y un color, ahí es donde vamos a explicarles a los niños cada seña con su respectivo color. Bien, y en la parte final, el vocabulario. Vamos a, con la guía de un docente de lenguaje señas, vamos a explicar cómo es la seña de notas y cómo es la seña de música, para que ellos . 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 Gracias. Gracias. Ahora te vamos a hacer un... ¿Se acuerdan? Gracias. La C Gracias. 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 Gracias.